¿Qué tal amigos? ¿Cómo tal amigos? ¿Súper? ¿Tienes que tener una moda interesante para nuestra aventura? Si, move, la moda que agrega animaciones a nuestros movimientos, miren, bueno poñito, un ya, con shit, miren, nos quedamos tranquilos, miren, caminamos de un lado, caminamos del otro, hacia atrás, y hacia adelante, caminamos, venga caminando, Corriendo, saltando, miren, también volando, miren, cayendo, caminando hacia atrás, volando hacia atrás, miren, ¿Galante cómo se mueve el personaje? Corriendo, saltando y corriendo, interesante, ¿no? Si pasamos con las armas, miren, un arco, apuntamos, disparamos, apuntamos, cargamos, disparamos, ¿sí? Damos, disparamos, cargamos, con espada, hace tres movimientos, uno, dos, tres, miren, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch que hace en la pareja, bueno, es el normal del zombie, vamos a buscar un galdeano y no lo he visto, compañero, no me voy a destruir esto, compañero lo veamos, lo acciona, vamos a ponerlo de aquí está pasmado, el zombie, eso no modifica el zombie, simplemente modifica las animaciones ahí va, lo está siguiendo, como un zombie normal lo debería ser ahí va, también tenemos enemigos que cambian ligeramente, la caña, miren esa caña monstruosa y fea, ahora trepa, vamos a ponerla por aquí, vamos a matar este engendro del mal, muérete, miren tiene una animación diferente, el esqueleto igual, vamos a poner un esqueleto ahí está, cambiamos por el fence este que habíamos dañado, miren el zombie que va aquí apasmado, mirenlo, se ven las articulaciones del esqueleto, miren, lo que es más elegante, le voy a apuntar también, ahora lo pruebo, también cambia la forma de nadar, miren, vamos a nadar, miren, eso, estamos en normal, chapoteando ahí, si nadamos, miren, nadamos como mariposas, miren, ese estilacho que tenemos, miren eso, saltando en el agua, miren, uff, 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 interesante, ¿no?, agrega esas pequeñas animaciones, interesante para nuestra aventura, pequeñas animaciones que hacen la diferencia, bueno amigos, ya sabes, si quieres mod épicas para tu aventura, dale like, suscríbete, comparte con amigos, recuerda activar las notificaciones para estar apenita en mi nuevo video, nos vemos, chau.